bueno qué tal señores feliz día situación bastante complicada en nueva york bastante complicar la ciudad de nueva york con el tema de los migrantes no da baste él no da bastos de hecho no da bastos de hecho es un problema bastante complicado mucha gente no lo ve así piensa que porque está unido porque es un país súper rico porque es una potencia mundial esto no le afecta le afecta la ciudad de nueva york tanto es así que el multimillonario y los dueños de twitter o anteriormente llamado twitter se pronunció al respecto impresionante estuvo en la frontera en igopá en texas sobre este problema bastante lo que quiero que entienda lo que ha alcanzado esta esta problemática nueva york está quedando sin habitaciones en hoteles que sigue ahora hermanate y los dueños de anteriormente llamado twitter y con 158.6 millones de seguidores cita al alcalde de la ciudad de nueva york y plantea la siguiente pregunta ahora que sigue ya que la ciudad se está viendo sobrepasada por los miles de migrantes que llegan a ella cada día llegando incluso a ser alojados en hoteles de lujo y el gasto que genera lo que está causando es una verdadera crisis en la ciudad del mundo básicamente lo que dijo una super crisis en la ciudad del mundo ante esta panora ante esta panorama sigue la siguiente interrogante si nueva york ya está colapsado y sin espacio como será la situación dentro de unos años además es importante destacar que esta problemática no es usted trata de una batalla política entre partidos ya que la política de fronteras abiertas inició durante la administración de baile hace dos años y no estuvo presente en el gobierno de obama es una situación bastante similar señores hasta la información el magnate multimillonario y los mosques se pronuncia al respecto de esta situación bastante lamentable bastante sobrepoblada muchos venezolanos todos tienen moto aquí tengo el vídeo que referenciaron con este vídeo pues básicamente referenciaron con este vídeo señores la ciudad nueva york se está convirtiendo básicamente lo que un petal un katia motorizados como no tienes una idea impresionante mi retórica creo que ya lo he dicho en diferentes 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 vídeos estos señores vive en un refugio vive en una situación crítica bienes de comete un cable y mira tus señores como tienen moto estacionado frente al hotel cinco estrellas que el gobierno paga para que yo vivan ahí porque no tienen la capacidad de conseguir trabajo no tienen la capacidad estos venezolanos de conseguir trabajo señores son 60 días y en 60 días no consiguen trabajo 60 días y no consiguen trabajo estos señores lamentable situación hermanos venezolanos abran los ojos y desencuentra señores de que esto no es inmigración de que esto no es venezuela de que esto no es estos partidos estos países socialistas sumir sumergidos en el fracaso esto es estadounidense norteamérica y aquí se viene básicamente señores esto es lo que se llama esto lo que se llama bueno algo sin precedente alguno en la vida no ciudad de nueva york se encuentra bastante colapsada señores muchos migrantes muchas personas todo aglomerado todo sin querer salir porque si tú te logras ir y quiero que si tú te logras ir logras resolver logras irte posiblemente le estaría dando paso a otra persona que venga está dando paso a otro y podrías ayudar a tu compañero podrías echar una mano a tu compañero que viene también a la misma situación por la que tú pasaste entonces creo que es una cadena y todo deberíamos adaptar esa cadena no pero bueno señores situación bastante complicada bastante bueno sin palabras me he quedado yo los últimos días creo que soy llevado de hecho he llevado muchos vídeos de la ciudad de nueva york vamos a ver qué sucede en los próximos días pero de verdad que es bastante agarrado este tema a su vez los recién llegados en busca de asilo también se quejan de la situación en la que se encuentran este es el caso de alan un venezolano que llegó hace poco tras cruzar la frontera entre méxico y estados unidos porque no nos ayudan como evas nos mandan por una cosa donde donde hay muchas personas entonces uno se va de ahí porque o sea si van a ayudar trátenos como como seres humanos no como 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 si fuéramos unos animales porque somos personas tienen muchas cosas tenemos muchas cosas de agradecerle también pero más o sea tampoco nos traten así hay tal vez yo yo tenía un trabajo puesto un refugio donde uno se refugia y obviamente usar el cuyo no se refugia entonces ellos no me permitieron el acceso el día siguiente que viene cansado del trabajo porque porque yo ya me habían sacado el listado porque yo no dormí yo estaba trabajando pero se mandaron hacia el proceso otra vez la cifra la pregunta de la siguiente a cada señor de la pregunta es fácil la pregunta es fácil si consiguiste el trabajo vete el refugio esto es lo que yo llamo esto es lo que yo llamo el venezolano vivo peste el venezolano vivo peste tú mismo te estás delatando consiguiste el trabajo que vas a hacer para el refugio ya renta tu cuarto renta tu habitación renta un fiche renta lo que necesites renta pero ya tú sabes ya que te dio la oportunidad de llegar a aterrizar ahí reponete básicamente quiere que lo traten bien quieren que los ayude señores ojalá me hubiesen ayudado a mí ojalá bueno yo no lo hubiese aceptado nunca señores yo no lo hubiese aceptado nunca no lo hubiese aceptado nunca porque eso me repercute posteriormente entonces así está la situación nueva york colapsado colapsado new york city colapsado al punto señores de que los migrantes pero que el tema es que no te quieres y señor está colapsado está abarrotado pero no te quieres y no te quieres y escucha esta historia de esta joven venezolana esta madre venezolana le pone pero desde que salieron ninguna hasta ahora ha generado dinero para mandarles a ellos es fuerte pero a veces tienen que comer a veces no tienen pero ellos me dan fuerza yo ya entré a eeuu sin un dólar sin un dólar estoy en nueva york sin un dólar y estoy en un refugio sin un dólar entonces quiere decir que dios existe no hay que perder la fe si yo le todo tenemos necesidad todo tenemos problemas todo yo me atrevo a decir que aquel que me diga a mí que no tiene problema en la vida no no es humano está terrestre no de este planeta todo el mundo tiene problemas todos no tienen necesidad todo el mundo está en busca de algo tiene buscar dinero buscar la comida de buscar estudiar superadas y tantas cosas pero mi consejo para los hermanos venezolanos creo que ya lo he dicho en reiterados oportunidades cuando siempre subo el tema de de inmigración de nueva york señores y es hora de que vayan echando como dicen los amigos mios cubanos y ahora que vayan echando son 60 días este señor consiguió trabajo esto es un descarado básicamente todo un descarado este es un vivo sabe conseguir este trabajo conseguir este trabajo estás trabajando regresarte a dormir al hotel 5 estrellas que el gobierno está pagando te dejaron por fuera obviamente porque posiblemente no pasaste en la lista y te vas a molestar ya conseguir este trabajo tiene que buscar para donde edite este un vídeo señores donde una venezolana se le rebota se le rebota creo que lo compartió por no me canso de compartirlo venezolana se le rebota la sacan de refugio y se le rebota a los policías básicamente haciendo palabras se le rebota a los policías bueno mi gente hasta luego entonces sigamos con el tema entonces de saturación saturación en nueva york crisis migratoria sin precedente alguno en la vida hay rico país millonario ciudad espectacular multimillonarias señores pero son demasiadas personas e iglesias paz y paz la población es de 20.000 entran 2.000 1500 diarios no pueden soportar los señores ningún país puede soportar esto en ninguna ciudad hasta luego